Tienes una enorme espinilla en el medio de tu cara Parece que estás comiendo demasiado chocolate ¡Oh, otra vez! ¿Cómo vas a ser para ser la reina de la fiesta? ¿Cómo vas a ser con esa tremenda espinilla? A lo mejor la vas a reventar, no te lo aconsejo O tal vez te vas a maquillar mucho más de lo normal O quizás tendrán un escrito de vergüenza Tú no quieras salir de esta noche ¡Oh, otra vez! ¡Oh, otra vez! Gracias por ver el video.